El alcalde municipal de San Marcos, Jocotepeque, y él nos va a hablar acerca de su agenda de trabajo, ya que estamos iniciando un año nuevo. Buenos días, licenciado. Buenos días, un placer tenerlos aquí a estas horas tempranas de la mañana, en búsqueda de la noticia, en el día a día del acontecer de nuestro municipio. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a todo el pueblo sanmarqueño, deseando que hayan disfrutado en sana paz estas fiestas navideñas y de año nuevo. Y decirles que es el punto de partida para despegar con muchas expectativas en el desarrollo municipal. Así es de que hoy 2 de enero, en el día número 2 del año 2012, nuestro saludo fraterno, nuestro saludo lleno de humildad y cariño para todo el pueblo. Y en cuanto a la agenda de trabajo, seguir con el desarrollo de nuestro municipio dentro de lo que es el marco de inversión municipal, ya que dentro de ello tenemos contemplado seguir apoyando la educación en lo que se refiere a infraestructura. Tenemos programado e identificado algunas comunidades para construir módulos escolares. También seguir con la infraestructura vial del municipio. El año pasado hicimos un número considerable de cuadras para este año, pues, con la motivación que tienen los barrios y esa decisión que tienen de involucrarse en el desarrollo participativo, creo que vamos a seguir ejecutando obras de infraestructura vial en nuestro casco urbano. De igual manera, seguimos trabajando en el mejoramiento del servicio de agua potable y obras como este año tenemos programado también el auditorio municipal y el escenario público que este gobierno tiene que hacerlo una realidad para que podamos tener también una infraestructura que nos permita desarrollar todos los eventos culturales, sociales de nuestro municipio con gran altura, con gran elegancia y con ese dinamismo y ese gusto que identifica al pueblo de San Marcos. Licenciado, para concluir, un mensaje para la población, para que ellos se involucren más, ya que la alcaldía somos todos. Efectivamente, la alcaldía somos todos y todos somos un equipo. Por lo tanto, pues, que cada sanmarqueño y cada sanmarqueña se involucre dinámicamente en los procesos de cambio de nuestro municipio. Solo no podemos hacerlo, solo con la voluntad, la decisión y la determinación del pueblo sanmarqueño creo que podemos sacar adelante este municipio. Nosotros tenemos toda la voluntad política, tenemos conscientes de nuestra responsabilidad como gobierno local, aquellos ánimos y ese compromiso que un día firmamos con el pueblo sanmarqueño vamos a cumplirlo porque creemos que este pueblo se merece un mejor destino. Ustedes como medios de comunicación son una plataforma para informar y para formar a nuestro pueblo en la forma correcta de conducir a nuestra sociedad. La celebración de este 31 de diciembre fue muy bonita a través de ese mensaje que expresó el padre Walter en la misa del 31, donde hace un llamado al fortalecimiento del núcleo familiar, porque es desde ahí donde se fundamentan los valores que hemos ido perdiendo. Necesitamos recuperar y fortalecer ese valor del respeto, ese valor de la solidaridad, ese valor del compañerismo, esos valores espirituales, la honradez y la participación ciudadana a fin de que tengamos el municipio que enlamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!